Hola, configurar adecuadamente la temperatura de tu frigorífico es un sencillo gesto que te ayudará a ahorrar energía. En invierno, entre 6-7 grados son suficientes para el frigorífico y para el congelador entre menos 16-18 grados, será también suficiente. Luego, con la llegada del calor en la temporada de verano, configura de nuevo la temperatura para el frigorífico entre 3-4 grados y para el congelador entre menos 18-19 grados. Con este pequeño gesto reducirás el consumo energético del frigorífico entre 50 y 100 kWh a lo largo del año, en euros sobre unos 10 euros de ahorro. Es un consejo de la Escuela de la Energía.